A ver si nos ayuda con las palmas aquí Todo listo, puñe y consignado Así es que va el año que me viene a sacar ¡Qué bonito! A ver si nos ayuda con las palmas aquí Hoy que vino acá a bailar con ese azul tan decente Viene que trae también bien la muchacha Y va de más de cuatro de veinte 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 Un aplauso fuerte para todas las radiadoras que nos ayudaron a la tarifa Y va de más de cuatro de veinte 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 Y va de más de cuatro de veinte